Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos sabré de cruzar, mares he de navegar Yo por ti te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas Existen en mi alma Te amo, te amo, te amo Con locura, con fe de mirarte Yo te buscaré Como el agua busca el río Nada me hará desmayar Ya no descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe de mirarte Te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti y siempre contigo soñé noche a noche anhelé Un beso de ti Un beso de ti